Hoy vamos a hablar de las normas de comportamiento en pistas, la primera sería respeto a los demás. Todos los esquiadores debemos tener respeto a los demás, esquiando de una forma segura para no poner en riesgo ni a los demás ni a nosotros mismos. Todos los esquiadores debemos tener un control de la velocidad dependiendo de nuestro nivel de esquí, de la pista por la que vamos a discurrir, del tráfico que hay en ella, de la nieve y de la climatología. Todo esquiador que nos precede tiene prioridad, debemos estar atentos a sus movimientos tanto voluntarios como involuntarios para dejarle suficiente espacio al adelantarlo. Siempre que paremos en una pista debemos hacerlo en un lateral y con sitios con buena visibilidad, evitando cambios de rasante y curvas muy cerradas. Hablado de incorporarnos, miraremos siempre hacia arriba para visionar los esquiadores que vienen y no interferirlo. Debemos estar atentos a la información que nos da la estación mediante carteles y balizaje. Especial atención a los carteles de esquilento y de cruzado. En el caso de encontrarnos con un accidentado o presenciado en un accidente debemos preocuparnos por su estado, señalizarlo y avisar al servicio de pistas de la estación. Y para terminar os dejamos las 10 normas FIS y recordad, respeto a los demás y sentido común. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!